¿Qué es la experiencia de los deberes hechos y por la experiencia que tienes? La parte más importante de la feria y por la razón por la que vienen los expositores, la oportunidad de negocio real son las bolsas, pues que van a tener un éxito casi que asegurado, porque pensad que en la parte de alimentación traemos a 29 compradores de 17 países, en la parte de turismo traemos a 48 turoperadores y eso produce un efecto de arrastre enorme entre expositores que quieren venir a la feria primero y luego participar en esas bolsas porque es una oportunidad de negocio real. Y luego concentramos muchísimas actividades para el sábado y el domingo y es donde ese gran público, pues por un lado tiene toda esta exposición de productos que no ven su día a día en los supermercados habituales y por otro lado un conjunto de actividades de ocio que también son sobresalientes. Y luego pues en la feria caza, pesca y naturaleza tenemos un montón de actividades que las federaciones están muy implicadas para que esos sectores capten todavía más gente y más gente se dedique pues a la caza, la pesca y actividades de la naturaleza. Y después tenemos en razas autótonas todo un pabellón enseñando todo lo que de razas autótonas en peligro de extinción tiene nuestra comunidad que además la podemos degustar aquí en el pabellón 1, porque resulta que paradójicamente la mejor forma de que las razas en peligro de extinción dejen de estar en peligro de extinción es que las comamos y las consumamos. Nosotros creo que encontramos como una fórmula que funciona y es dividir la feria entre la parte profesional y la parte de público da la parte profesional jueves y viernes a través de las bolsas, ese negocio real con una inversión muy grande seguramente estamos metiendo unos 125.000 euros solo en traer a esos compradores internacionales y a esos turoperadores. Y luego es una feria que permite la venta durante los cuatro días de feria y tenemos unas afluencias de público heredadas de la antigua Semana Verde y que ahora siguen con esa fidelidad al día de hoy, que aseguran unos volúmenes de venta brutales en esos cuatro días con facturaciones de miles y miles de euros. Siempre decimos, no están viniendo más porque aún no hemos llegado comercialmente a ellos y no saben que existe y que está aquí a su servicio. Porque el boca a boca nos es favorable, empezamos a ser conocidos en España entera y en Portugal, que tenemos 48 empresas que vienen este año. También queremos que la feria sea un escaparate para el público gallego de lo que ofrece el resto del mundo sobre todo la península ibérica, que es en la liga en la que estamos jugando y a partir de ahí, cuando nos consolidemos, empezaremos con la liga europea, con la liga americana para que esto realmente se convierta aquí unos años en una feria internacional. Es que yo podría apostar ahora que en 2020 vamos a mejorar los resultados de 2019 ya solo con lo que sabemos, más todo el trabajo que consigamos en hacer todo este año. Y yo creo que esto es que no nos da el recinto para más. Es decir, es un recinto de 40 hectáreas y 35.000 metros cuadrados cubiertos, pero realmente hemos añadido una carpa de 2.000 metros cuadrados al lado del pabellón 2 porque ya en la superficie cubierta es que ya no cabemos más. De hecho, nos podrían construir un tercer pabellón de 1.000 metros que lo cubriríamos. Y si me gustan, otro más, el cuarto, lo llenaríamos. Porque nosotros hemos pasado en los últimos 6 años de 6 eventos a 25. Es decir, es que este recinto te ofrece unas oportunidades magníficas y el personal con el que contamos, súper cualificado para organizar otro tipo de ferias. Ahora hacemos la Feria de la Energía, como sabéis. Hacemos la Feria de Autobuses en noviembre. Tenemos la XGN, que es una auténtica feria de nuevas tecnologías. Tenemos el Parque de Atracciones. Tenemos tres eventos musicales. Bueno, pues estamos diversificándonos porque es un recinto con unas posibilidades inmensas. Y simplemente se trataba de entender que no teníamos que centrarnos en los sectores A, B y C, sino que podíamos dar servicio a muchísimos más sectores. Entonces, tenemos que ya empezar a seleccionar los eventos que queremos tener. Y está claro que los primeros son las ferias profesionales. Esa es nuestra principal razón de ser. Bueno, nosotros llevamos 15 años de experiencia en el sector. Como tal, la empresa lleva tres años. Lo que pasa es que esto fue una fusión de una labor comercial y de gente especializada en las estructuras. En el saber hacer, en el saber tratar el aluminio y el saber acristalar. La empresa es gallega. Todos nuestros proveedores también son de aquí. Y estamos en el polígono industrial de Sigüero. Estamos a 10 kilómetros de Santiago de Compostela. La tendencia en Galicia está cambiando. Lo que antes queríamos era el jardín para plantar. Ahora queremos el jardín para disfrutar. Nosotros, con respecto al año pasado, tenemos un crecimiento del 45%. Esto, digamos que es ocio. Nosotros nos gusta aumentar la calidad de vida de nuestros clientes. Y con una cubierta de piscina, la piscina cambia mil por mil. Se utiliza una barbaridad más. A ver, las ventajas son muchas. Hay clientes que las demandan por seguridad. En realidad, imagínate que tienes un niño pequeño o que tienes una persona mayor en casa. Aquí no hay riesgos, aquí no hay sustos. Todos nuestros sistemas aguantan una media de más de 100 kilos el metro cuadrado. Y todos llevan sistemas de seguridad, llevan llave. Nadie puede acceder a la piscina si el adulto no lo autoriza. Esa sería la primera ventaja. La segunda, como bien decías antes, prolongar mucho la época de baño. En Galicia, sabemos el clima que tenemos. Una cubierta de piscina incrementa una media de entre 8 y 10 grados la temperatura del agua. Por lo que estamos hablando que a partir de abril, hasta finales de octubre, principios de noviembre, nos podríamos bañar. Y la tercera también, y súper importante, el tema de la limpieza. El tema de hojas, el tema de bichos, no andar trabajando constantemente en ella. Se va a ver, una cubierta de piscina hace que no tengamos que hacer vaciados innecesarios de agua. Por lo que también ayudamos al tema del medio ambiente. Y ya te digo, hablamos de llegar a casa, abrir una puerta, descubrir la cubierta y tomar un baño y tener siempre el agua limpia. Y también, lo que te comentaba antes, que el recinto de la piscina esté seguro. Nos diferenciamos un poquito de lo que hay en el sector. Nosotros, lo primero, hacemos cubiertas y estructuras de diseño. Escapamos totalmente de las formas de cúpula o de invernadero. El hacer cubierta de diseño y el siempre salir el canto recto, hace que podamos introducir el cristal de seguridad en nuestras estructuras. Es un cristal antirrotura, es un cristal que para que te lo rompan tiene que ser gamberrada. Hay que darle con un martillo. Y aún así, si lo rompen, pasaría como la luna del coche. Jamás caería el fragmento. La ventaja del cristal, el cristal no tiene vejez. El cristal no se raya, el cristal no decolora, el cristal no pandea. Y siempre te va a dar una luminosidad brutal. Siempre vas a poder ver lo que pasa de fuera hacia adentro y de dentro hacia afuera. Nos hacemos visitas sin compromiso, ya sea por teléfono o ya sea apuntándote directamente a nuestra web. Te harán una llamada. Uno de nuestros técnicos irá por tu casa, como te comento, sin compromiso ninguno. Es súper importante ver piscina y entorno, porque como te digo, la gama que tenemos de cubiertas es muy amplia. Y el cliente de cubierta baja no es cliente de cubierta alta o no es cliente de cubierta plana. Bueno, hay que ver cómo está orientada la piscina con respecto a la casa. Una vez allí te hacemos un presupuesto, si estamos de acuerdo, pues oye, se hace el pedido de la cubierta y en torno entre cuatro y seis semanas la cubierta estaría instalada en tu casa. Importante, todo el personal es propio. Si nosotros no subcontratamos nada, irá el técnico a medir con su coche de cubrima e irá nuestro camión a instalar la cubierta de cubrima. Todo el personal es propio de la empresa. Si hablamos de mantenimiento, la que no va a sufrir va a ser la piscina ni el cliente. Nos vamos a olvidar de aguas turbias, de aguas verdes. El mantenimiento en una cubierta baja o en una alta no deja de ser limpieza. Lo que te caía antes a la piscina ahora te va a caer a la cubierta, lógicamente, pero si le metes un manguerazo con un poquito de agua y jabón, siempre vas a tener la estructura en perfecto estado. Si no habría la posibilidad de venir por la feria, esto es súper fácil, en www.cubrima.es el cliente puede dejar sus datos para irlo a visitar o bien haciendo una llamada de teléfono al 981-696372. Bueno, pues en nuestro stand, aparte de degustar leche y que prueben nuestra leche, pues tenemos una piscina de bolas gigante y lo que pretendemos es que los niños se vengan a pasar un buen rato a nuestro stand. Normalmente ya vienen muchos, pero ahora con la piscina de bolas es una cosa que les llama mucho la atención y que todos quieren entrar, claro. Pues nosotros tenemos leche UHT envasada en clásica semidesnatada, desnatada, sin lactosa, en semi y en desnatada y es un poco lo que tenemos. Vamos, los productos que tenemos los ofrecemos a degustar para que la gente lo pruebe. Estamos trabajando en nuevos productos, ya estamos, como dices, consolidados en muchos centros, vendiendo leche y a buen ritmo. Y bueno, llevamos desde el 2016, o sea que somos muy jóvenes en esto de lácteo y creciendo, la verdad, muy contentos. En dos meses yo creo que ya estaremos en el mercado con nuevas cosas y nuevos productos que yo creo que van a ser bien acogidos. Darnos a conocer, compartir con la gente que venga a esta feria, que imagino que es mucha, tenemos como un medio compromiso desde que salimos en mayo del 2016 y en junio ya estábamos aquí un poco a galope y bueno, todos los años venimos, tenemos una buena relación con Semana Verde y es lo que toca ahora estos días. Pues mira, tenemos la sede en Santiago, lo que pasa que envasamos, nosotros no tenemos fábrica, envasamos, tenemos un servicio de maquila, envasamos en Uteiro de Rey, la fábrica que era de Pascual y empleados ahora mismo somos 11, bueno, van cambiando, pero bueno, poco a poco. Montamos casas, construcción en general, edificación de gran altura, naves, pero lo que más demandáis son casas. Nos ocupamos del proyecto desde el principio, con estudio de arquitectura y entrega de casa Chave en Mau, que es decir, la licencia de primera ocupación de vivienda. Dedicándonos a esto CLT sobre seis meses, a empresa le va a achar varios años a Berta. Son muy fáciles de construir y sobre todo a rapidez. Conseguimos construir una casa con este sistema de 130 metros cuadrados aproximadamente en mes, mes y medio, con eficiencia energética de clase A. O que más usamos, sobre todo a parte dos paneles CLT, que son paneles estructurales, son os sistemas de calefacción de aerotermia y os aislamientos, aislamientos tanto exteriores, sistemas ater, fachadas ventiladas, y después o que es UPVC con triple cámara, etc. Yo tengo muchísima demanda, tengo muchísima aceptación a este tipo de vivienda, y estamos ahora mismo con mucha demanda. Ahora mismo, un nuevo cliente que tenemos, más bien, es la típica familia, pareja, para vivienda unifamiliar. La más demanda que más hay son las casas de 130 metros cuadrados, de tres habitaciones, etc. Y estamos tendo una demanda de clientes de tres, cuatro por mes. Si fixo muchísima publicidad, ten muchísima aceptación. Os arquitectos les encanta, porque se les hacemos esto, se se fai todo cálculo estructural, o sistema les gusta, y ten muchísima demanda. De feito, as fábricas de producción non dan feito ahora mismo. Bueno, pues, tenemos boas perspectivas, esperemos que teña boa aceptación, penso que sí, y a ver cómo va la causa. Así de temo lanteo, donde más contacta con nos, sobre todo por la página web, la publicidad que hacemos. Y os clientes, pues, se ubocan a boca. Llevamos viniendo aquí a la feria desde hace más de 20 años. Consideramos que la gastronomía gallega y el virgen extra de nuestra denominación de origen hacen un maridaje perfecto, y desde el primer momento hemos encontrado una buenísima acogida del público gallego. Aquí se hacen operaciones comerciales, tenemos tres empresas que han venido en esta ocasión, la cooperativa Nuestra Señora de Guadalupe, cooperativa Germán Baena y Almazara de Luque, y, bueno, vemos que hay éxito. Además, la organización de la feria siempre nos ha tratado muy bien. Desde hace ya más de 15 años, en el domingo, perdón, en el domingo, no, el viernes de feria, hacemos, damos una cata para más de 100 niños pequeños de primero y segundo de primaria, y luego, pues, también organizamos presentaciones del producto, catas dirigidas y alguna demostración culinaria como la que yo me he atrevido a hacer hoy aquí, que es la elaboración de un salmorejo cordobés, ¿no?, con la receta tradicional. Venimos aquí porque estamos muy a gusto. Aquí se aprecia mucho. Nuestra denominación de origen produce unos aceites plurivarietales. Son el zumo de aceituna, virgen extra, con al menos tres variedades, pero pueden tener hasta 24. Las principales son picudo, picual y hojiblanco. Claro, cuando el público viene y lo prueba, aunque es importante el precio, porque estamos hablando de un producto con denominación de origen baena, estamos hablando de un producto de máxima, de la máxima calidad que hay en el mercado del aceite de oliva, pues cuando lo prueban dicen, bueno, voy a hacer un pequeñín esfuerzo y a lo mejor en vez de cuatro latas me voy a llevar tres o me voy a llevar dos botellas, pero esto lo necesito en casa, lo quiero, lo quiero, lo compro. Bueno, aquí algunos de los aceites que vienen hoy aquí han sido muy premiados en los últimos concursos nacionales e internacionales, ¿eh? Y aquí además están los aceites más galardonados de nuestro concurso a la calidad. Eso es una novedad, hablar de aceites frutados intensos, como los que tenemos aquí, o frutados un poco más suaves o frutados maduros. Hablamos de zumo de fruta, un zumo de fruta tiene las características de la fruta, ¿eh? La novedad de este año, la principal es que este año ha sido el mejor en calidad de toda la historia de la denominación de origen que alcanzaba... Nacimos en el año 1971, ¿eh? Yo evidentemente en el 71 no estaba allí porque tenía pantalón corto todavía, pero desde 1971 hasta ahora, que se ha mejorado todo muchísimo, y hablar de que esta ha sido la mejor campaña en calidad de la historia, en fin, eso es una responsabilidad. Aquí hoy tenemos los mejores aceites del mundo. 50% de lo que producimos en la denominación de origen baena se exportan. Tenemos 19 almazaras, somos una denominación de origen muy grande, muy grande. Muy grande porque solo hemos hecho que crecer en cuanto a socios. Nuestra zona es la que es, son 60.000 hectáreas de olivar en la provincia de Córdoba, de siete términos municipales, Baena, Luque, Doña Mencía, Nueva Cartella, Cabra, Castro del Río, y esos siete términos municipales tienen el tamaño que tienen. Bueno, pues todos los olivareros de esos términos municipales están dentro de la denominación de origen baena. Empleos directos solo en la recolección, solo en la recolección hay 1.200.000 jornales. Claro, si dividimos 1.200.000 jornales entre ocho horas y entre los tres meses que dura la campaña, pues estamos hablando de una cantidad muy importante. Tengamos en cuenta que la denominación de origen baena, el número total de habitantes me parece que son algo así como 60.000. Hay 60.000 personas que viven ahí. Hay un monocultivo, prácticamente no hay otra cosa aparte del olivar y desde luego la industria oleícola fabricando estos maravillosos zumos de aceituna es la única industria que tenemos en la zona. Todas las denominaciones son interesantes y todas las denominaciones son únicas pero esta es un poco más única. ¿Por qué? Porque en el mundo del aceite de oliva, en el mundo del olivar hay dos variedades que abundan, que predominan sobre todas las demás. Son la picual, que lo irán ustedes, de Jaén y la hojiblanca que está un poco más en Málaga y Sevilla. Bueno, pues el punto de unión de esas dos formas de entender el olivar, de la picual y la hojiblanca, se sitúa, ese punto de unión, en la sierra subbética y en los alrededores de la sierra subbética. Imaginémonos una batalla de dos ejércitos, uno de olivos picuales y otro de olivos hojiblancos. Bien, pues cuando llegan esos dos ejércitos a la sierra subbética se encuentran con otra variedad que es la picuda o carrasqueña de Córdoba que solo se da allí. Allí ya tenemos picual, picudo y hojiblanco. Pero todas las variedades menores que se daban en las comarcas en las que existía el hojiblanco, en las que existía el picual y en las que existía el picudo, todas se dan cita allí. Los aceites de la denominación de origen baena, aparte de estar en un sitio único, son plurivarietales, nunca son zumos de una sola variedad de aceituna, siempre como mínimo tienen tres, pero tienen hasta 24. Claro, imaginémonos, vamos a hacer una abstracción, si el aceite de oliva virgen extra es el mejor zumo de las mejores aceitunas, el aceite de oliva virgen extra de la denominación de origen baena es el mejor zumo de una macedonia de aceitunas. Hay muchas variedades. Entonces nos encontramos con aceites muy complejos, muy rotundos, persistentes en boca. Son aceites además que te llenan, potencian el sabor de los alimentos, todo en su justa medida. Si ahogamos un tomate solo sabe a aceite, pero si le damos unas pinceladas o le ponemos un chorreoncito se va a potenciar el sabor del tomate. Eso es lo que hace especial a la denominación de origen. Nos apetecía mucho estar en Galicia porque para los vinos de Ribera del Duero creemos que es un clima bastante bueno porque no es un clima muy caluroso. Entonces, bueno, los vinos tintos no necesitan demasiado calor. Siempre se disfrutan más con una temperatura media máxima de 20 grados aproximadamente. Además tenéis unas carnes especiales aquí y una gastronomía que vamos, marida con la Ribera del Duero como lo mejor. Nosotros elaboramos la variedad tinta del país básicamente. También tenemos algún vino que lo hacemos con la uva albillo, que es el rosado. Todos utilizamos la tinta del país y el albillo, pero todos los demás se elaboran con la uva tinta del país o tempranillo, que se llama de las dos formas en la Ribera del Duero. Entonces, son vinos con mucha estructura, con mucho cuerpo, con un aroma frutal muy rico. O sea, en boca se disfruta. O sea, es un vino que lo metes en boca y te llena, o sea, te satisface, no se te queda corto. Entonces, bueno, marida, por eso marida bien con comidas un poco más grasas, como las de nuestra zona, las de aquí, ¿no? La primera marca que hicimos, Casa Jus, ¿por qué? Porque es su apellido. Entonces, bueno, pues hicimos la gama del Barrica, el Crianza, Vendimia Seleccionada, todos ellos Casa Jus, ¿no? A continuación, después de unos años que llevábamos haciendo el trabajo de los vinos en bodega, nacieron nuestros hijos. Entonces, bueno, pues había que hacerles un vino, sí o sí, ¿no? Y lo más preciado de la bodega, además, ¿no? Entonces, bueno, nuestros hijos se llaman Nicolás y Catalina. Entonces, utilizamos las dos iniciales de sus nombres para poner la marca al vino. Se llama Nick. Este vino, concretamente, ha sido puntuado en la revista Weinavocate, de Robert Parker, con 97 puntos. O sea, que es un vino ya de bastante altura, ¿no? También los otros están puntuados bastante altos, 94, 95, pero realmente el top de puntuaciones, además, ese año, fue la puntuación más alta en Rivera del Duero, el vino Nick. Bien, después de estos años de disfrute de estos vinos, ya, pues apareció el nombre que dedicó a mí, a su esposa. Y es Finca Doña Len. Yo me llamo Leonor. Y entonces, al principio, en nuestros comienzos, plantamos un viñedo. Y durante todos estos 25 años, él y yo hemos estado haciendo el seguimiento con ese viñedo. Y él dijo que, bueno, el 25 aniversario lo quería celebrar como algo nuestro, ¿no? Entonces, ya hizo el vino que se llama Finca Doña Len. Es un vino también de alta gama, tipo Nick. Lo que pasa es que es bastante diferente. Aquí queremos destacar más los afrutados de la Tempranillo, ¿vale? Para beberle pronto, si quieres. Mientras que, por ejemplo, Nick es un vino que está pensado de guarda, o sea, de largo envejecimiento. Entonces, aunque los dos son de gama alta, pero son bastante diferentes. Con la misma uva se pueden hacer, depende cómo fermentes, depende cómo envejezcas, se pueden hacer vinos muy diferentes. Nosotros, el hecho de ser una bodega pequeña, tampoco hemos dedicado mucho a la exportación. Entonces, no teníamos vinos para dedicarnos al comercio nacional, ¿no? Pues, bueno, hemos estado centrados bastante más en el comercio internacional que en el nacional. Sí que es cierto que, bueno, a partir de ahora estamos también un poco trabajando el mercado nacional, porque, bueno, pensamos que también es interesante el mercado nacional, ¿no? Y, sobre todo, nos gusta mucho la zona norte, por el clima, por la gastronomía, que es un poco lo que nos ha animado a venir aquí a Silleda. Muy bien. Aquí no están, presentamos a nosa base, que son las máquinas expendedoras, temos máquinas expendedoras de todo tipo, presentamos también otro tipo de máquina pequena para hostelería, presentamos envasadoras ao vacío, etcétera, etcétera. Levamos a distribución de un aceite de oliva virgen extra de Baena, que también estamos no están de Andalucía. Temos también tratamiento de dinero, temos máquinas para contagio de billetes, detector de billetes falsos, con taxe de monedas, detector de monedas, etcétera, etcétera. A empresa Gerlo le va funcionando más de 25 años, temos sede social en Lalín, en Santiago de Compostela, desde ahí trabajamos para todo Galicia, temos también, fixamos en la incursión fuera de Galicia, que también estamos por Cataluña, en algún sitio por ahí más, pero dedicamos básicamente ao tema de máquinas expendedoras. Somos especialistas en montaje de tantas 24 horas, estamos en institucións, en empresas, en todo tipo de establecementos. Estamos también especializados en el tema de montaje de videovixiancia, control de accesos, etcétera. Temos pequeñas maquinarias para hostelería, máquinas de zumos, envasadoras ao vacío, desengrasantes, limpiadoras de cubiertos, bueno, sin fin de cousas en esa dirección, en ese sentido. Sí, nos mantémonos, temos unha continuidade, digamos que dimos en línea ascendente nos últimos anos, después de esos anos de baixada obligatoria pelo tema da crisis, estamos estables, digamos que vamos progresando adecuadamente. Normalmente traballamos por, digamos que os nosos millóns comerciales son os nosos clientes, entonces traballamos polo boca a boca, aparte que tenemos comerciales na calle, pero bueno, vamos funcionando casi que polos contactos directos dos nosos clientes. Calqueira tipo de negocio, de haxa personal ou clientes do negocio. Últimamente estamos especializados nas tendas 24 horas, seguimos con la quinta tienda en Santiago de Compostela, donde o Correo Galego ten moita presencia, en Gerdo, levamos ali 25 anos tamén, temos algo de presencia. Digamos que o vending é un sector que pode estar en calqueira lugar, porque che dá un servicio 24 horas a tua demanda, o sea, podemos vender calqueira tipo de producto, incluso producto de alimentación para compras de última hora para casa, o sea, podemos vender calqueira tipo de producto, podemos montar unha tienda prácticamente con casi todo. A gran novedade, si queres desvela, é unha máquina que en un metro cuadrado temos un servicio completo de cafetería, bebidas quentes en todo, o sea, café en grano que é moi instante, en todas as versións de bebidas quentes, bebidas frías e alimentación, cualquier tipo de snack, un metro cuadrado, con leitor de billetes, leitor de tarxetas, monedero, para traballar con monedas, tarxetas ou billetes, evidentemente. A empresa la fundé yo, nació hace cinco años, eu llevo máis de 20 anos en o tema da alimentación, pero había vivido fora de Orense, regrese a Orense, e hace cinco anos que tenemos a empresa. Temos unha panadería-pastelería, frente ao teatro principal, e esta galleta surgiu a raíz do que o público nos pedía. Decidimos hacer unha galleta vegana, porque tenemos moitos veganos entre nosos clientes, e surgiu esta galleta. Decidimos quitarla ya con a nosa propia marca, porque vemos que hai mercado, e que gusta moito a galleta. Hemos abierto un obrador novo, en el que fabricamos todo vegano e sin gluten. Entón, en este obrador tenemos capacidad de producción. De momento non o tenemos explotado al 100%, porque pode haber tres turnos de trabajo, e de momento estamos con uno, con lo cual aún tenemos capacidad de producción. Se llaman burganas por nosas burgas, burgas e veganas, hai o jogo de palabras. Tenemos varios tipos, tenemos de avena, de avena chocolate, de castaña, de arándanos, red velvet, zanahoria, e agora estamos innovando tamén, temacha, harina de maíz morado, estamos sempre investigando cositas novas. Todas llevan semillas de chía, están hechas con aceite de oliva, é unha galleta sana, que é 60% proteína, unha proteína buena, e luego un poquito de grasa, que o corpo necesita, e un poquito de azúcar, intentamos compensarlo eso. É unha galleta que vendemos moi ben para aletas, para aletas incluso profesionales, porque tiene moita enerxía, moita proteína, e o tipo de grasa que lleva é unha grasa moi buena. Entón, o que hablamos é de galleta, pero como un superalimento, ou como parte da alimentación diaria, non como un postre. Tratamos de que a galleta sea unha galleta para desayunar, acompañada de unha fruta, de un zumo, ou para media mañana e media tarde, pero como un alimento, non pensando en que é un postre. Queremos chegar onde podamos. Agora mesmo nos estamos vendendo en España, estamos vendendo online, e estamos já tenendo contactos para vender en Europa e fora de Europa. Pois a que máis gusta sempre é a de arándanos e a red velvet. A red velvet é a que é de color rojito, é unha mezcla de cacaos puros, e é unha explosión de sabor en a boca. Grupos de eletrógenos dedicados en arranque automático, especialmente para granxas, un pouco o tema vacuno do que estamos aquí enfocando nesta parte. Nos traballamos por toda España, estamos en toda España e algo en Sudamérica, pero principalmente non temos unha zona máis definida, quizá máis Galicia, porque estamos aquí, pero Madrid e Barcelona estamos ayudando moi ben. Mayormente, a parte grande suele ser centros comerciales, suele ser hospitales, granxas, que ahora está moito co tema de automatización e robotización, necesitan un grupo xa sí ou sí, porque xa non, un vez que se para esa falta de corriente, creen un grave problema, entón, ten que estar un grupo de emergencia sí ou sí sempre, non? Sí, estes equipos que fabricamos é un medio equipo especial, xa dedicado isto, con unha regulación electrónica, para que non lleide ningún tipo de fallo ao sistema de arranque dos sais, para que a corriente sea pura, entón, la regulación electrónica, sistema de arranque automático, falta ou variación, alta ou baixa de red, ou falta de red en sí misma, non? Nivel particular, empezou a salir algo ahora, máis que antes, quizá, pelo tema de que hai moita xente tamén que se está metendo ao tema de panel solar, entón, o panel solar, é unha fonte nova de enerxía, entón, se necesita moitas veces o apoio para non instalar baterías dos grupos electrógenos, pero, bueno, é un mercado ainda bastante novo comparado, digamos, ao industrial, non? Estamos intentando, o mellor, facer un grupo, digamos, híbrido, un pouco combinado con o tema de paneles solares, facer como centro aislado, casa aislada, granxa aislada ou instalación aislada, que elevaría o que a panel solar enfocado á carga de baterías cos grupos e abastecendo do diseño do grupo cando falta todo o sistema de corriente. A idea, un pouco, de vir estas feiras, é de levar o grupo o cliente este, un pouco o cliente final para que vexe como funciona unha máquina deste, se é como é o fabricación, como, digamos, conozca a máquina, non? Porque moitas veces escuitas por aí do que lle falan, pode ser boa ou mal. Aqui, polo menos, ven a máquina en sí, se explica o funcionamiento, o tipo de mantenimiento, o tipo de contratos de traballos que hai que facer, un pouco de como funcionan as máquinas en sí mismo, vamos. É unha tienda de muebles e decoración, de muebles para o hogar en general. Aqui na feria tenemos mueble de salón, sofá, butaca, decoración, colchones, descanso, pois sobre todo os sofás, a cantidad de sofás que temos e as telas que temos para poder, despois, tú escoger e decidir que color te va ben e os muebles de salón. Isto é melamina, é todo un mueble kit, viene desmontado, tú podes llevártelo e entregártelo un par de días ou tú decides escoger un servicio de montaje que te ofrecemos en tienda, en Arteixo, en Vigo, en Santiago, para toda Galicia, é un problema. Incluso hoxe hemos hecho unha venta para Madrid. É un producto exclusivo que en estes precios nadie, Galicia, ten estes precios e nadie ten este producto tan económico e tan vistoso, tan bonito. Só te digo que comparando o mesmo producto con outras tiendas, tú vas a tener un 50% de ahorro comprando en nosa tienda. Iso garantizado. E estamos intentando sempre sacar as novedades, tenerlas nosotros ao mellor precio. Temos página web onde podes facer tus compras por la web se prefieres en vez de venir por el comercio ou llamándonos por teléfono, te atendemos por teléfono tamén. Plásticos Carrera é unha empresa que lleva 25 anos no mercado. Nace por digamos por unha necesidade de produtos sobretudo plásticos rígidos construcionados. Está ubicado en Vigo, agora mesmo somos unha plantilla de alrededor de 20 personas. Cada vez somos máis en a empresa, a familia crece e iso é un resultado de que hai unha necesidade de incorporar novas personas con novas ideas e con moitas ganas, evidentemente. A medida que pasan os anos as necesidades dos produtos do mercado van nacendo e vamos incorporando novos produtos. De esta maneira estamos aquí en la Semana Verde exponendo unos produtos para as granjas e os ganaderos. Ése é o cometido e dá resoluciones amplias con novas tecnologías tanto para as cubiertas, fachadas ou salas de despiece. Digamos que é unha das familias que teña Plásticos Carrera. hai outros ámbitos da empresa, existe o que é departamentos de rotulación e presión digital. Pero digamos que hoxe, esta semana, estamos aquí un pouco con esta pequena parte de lo que é Plásticos Carrera. Nosotros estamos presentando un producto que son unhas resinas de poliéster que están pensadas para as cubiertas e as fachadas. Os animales desprenden unha serie de amoníacos que deterioran a estrutura destas naves. E entón, neste momento, é cando, a partir de hace dois anos ás aquí, se van colocando este tipo de produtos. Son unhas fibras con unha tecnologia con nylon reforzado que o que facen é reforzar máis a estrutura da placa e que desta maneira non se deteriore en, digamos, en moitísimo tempo. Entre outras cosas, é que tiñe unhas garantías bacterianas, que sirvan as bacterias. En os produtos que estamos exponendo aquí, que tiñen sus garantías antibacterianas, incluso para laboratorios. Ejemplos como o hospital Álvaro Conqueiro, por decir, a referencia dos últimos hospitales que se han acometido nos últimos anos en Galicia, está no interior, en ciertas zonas, colocados con este tipo de produtos. Ademais, con este tipo de produtos ofrecemos un aislamiento térmico e acústico. Desde laboratorios, quirófanos, salas de despiece, carnicerías, salas de ordeño, para salas de yogures, todo tipo de laboración de alimentos, muy amplio, un abanico muy amplio. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Lanzamos proyectos también de nuevos productos. Estamos siempre a medida e siempre innovando, estamos lanzando siempre productos nuevos para adaptarnos siempre a cada consumidor, a cada mercado. Somos un equipo muy joven, todos temos moitísimas ideas, estamos sempre dandole a cabeza e sem parar. Estamos todo día pensando que podemos sacar al mercado, que podemos melhorar, como podemos facelo, presentación, diseño, sabor, todo. Ahora mismo o último que sacamos fue a marca fabulosa a sangría de Albariño e de Godello. O máis innovador que é o licor café blanco, normalmente o licor café sabe ser negro, este é un licor café transparente, feito con café destilado en lugar de ser macerado. Ahora estamos trabalhando en un producto novo, en cuanto a destilados, un producto que vai a ser más enfocado ao mercado más extranjero. Aquí estamos ahora con un producto más ao mercado nacional, pero queremos desarrollar un producto más hacia o estranjero. En Europa estamos vendendo en Suiza, en Alemania, Inglaterra, Francia, Bélgica, después, fora de Europa estamos en México, Perú, Chile. Somos 15 personas trabalhando, entre el departamento comercial, administrativo, fabricación, laboratorio e marketing. Cada un dos que conformamos esta empresa sí que ten unha función que se atrae con experiencia, o sea, con experiencia non partimos de cero, partimos de unha experiencia que vamos collendo que se atraemos de outros ámbitos. Pero non sempre queremos crecer mantendo unha estabilidade e un piso firme, non queremos facer especulacións ni crecer de un... Vamos, poco a poco, sempre con unha base sólida. Ahora temos un reto que, na instalación que estamos ahora mismo que levamos apenas eso, tres anos sin dano, faríamos en Xaneiro, esa precisamos máis amplitud de instalación. Pero bueno, vamos aguantar este ano, queremos aguantar este ano para después dar outro paso máis e seguir dando pasinhos. Temos, creo que a suerte de que todos os produtos, o sea, os produtos que temos, digamos que 80% non é por ser tampouco pretensivos, pero 80% sí que gustas. Lógicamente, cada público ten o seu gusto. Entón, a resposta o que máis arrasou? Pois ahora mismo está funcionando moi ben o tema o vermouth, funciona moi ben. E depois en licores, o licor de crema de café de xamaica, o licor café, tamén funciona moi ben o que a crema de chocolate con cereixas. Temos unha colaboración moi boa con Luis da Vila que o quixemos facer é aproveitar un pouco a sinergia do seu saber facernos dibuixos, o público que ten el que ten moitos seguidores. Fixemos unha serie de viñetas ou unha serie de etiquetas onde posemos os viñetas especificamente feitas por el para a marca. Bueno, Covideza é unha cooperativa de ganaderos de producción de leche e tine su sede central en Cercio, unha parroquia de Lalín e lo que é nuestra quesería se ubica en Agolada, en el polígono industrial. Covideza, lo que é la cooperativa, se fundou hace 25 años. De hecho, este ano estamos de 25 aniversario. E a quesería funciona desde o 2015. Covideza en general tiene sobre unos 27 trabajadores, de los cuales 7 trabajan directamente en la quesería. O producto de Covideza se presenta bajo la marca Dona Coviña. Nuestro producto se elabora todo con la leche de nuestros socios, de explotaciones socias de la cooperativa y es queso de vaca y producimos bajo las denominaciones de origen de Arzúa Ulloa y de Tetilla. Y después tenemos una línea aparte que es la línea ecológica. Entonces, en esta feria vamos a presentar como novedad tanto la Tetilla ecológica como el Arzúa Ulloa ecológico. Sigue siendo un queso de Tetilla bajo la denominación de origen. Es un queso cremoso semicurado con nueve días de curación y después, bueno, como su nombre indica, es ecológico porque la leche procede de explotaciones que están certificadas por el CRAEGA cuya producción es toda en ecológico. Producimos de leche 4.100.000 litros. Después que transformemos en la cooperativa venimos transformando alrededor de unos 25.000 en la línea convencional y sobre unos 15.000 en la línea ecológica. El principal es Galicia. Sí, es verdad que cada vez estamos saliendo más hacia afuera, hacia el resto de España, sobre todo con la producción ecológica. Es la que más nos demandan de zonas como Cataluña, Levante, digamos que tienen ya más cultura ecológica. El futuro pasa básicamente por seguir aumentando lo que es la línea ecológica, seguir desarrollando productos en ecológico. Hasta ahora teníamos un limitante que era la leche, había poca leche ecológica, pero bueno, ahora mismo acabamos de certificar tres ganaderos más y tenemos algunos más en transición. Entonces, bueno, nosotros vemos el futuro de la fábrica en la producción ecológica. Cooperativas son 202 explotaciones dando leche. Para lo que es la quesería tenemos seleccionadas alrededor de unas 20, seleccionamos explotaciones que estén únicamente en pastoreo y después para producción ecológica es lo que te decía, tenemos cuatro. É unha zona concretamente que sempre se dedicou desde fai moitísimos anos e é famosa polo queixo e polo pandousa e realmente se montou este tema de fábrica para representar un pouco o queixo que se fai na zona de Friol e que o conozcan en toda España e fora de España. A empresa Fundeineu no ano 2017 estamos concretamente un pouco introducíu xa no mercado en Victoria en Barcelona en Madrid e moitos lugares de España. En Galicia estamos os grandes restaurantes que hai en Galicia son xa clientes da nosa fábrica tiendas carnicerías tiendas de grumet e inclusive ahora xa estamos un pouco máis a por mayor. O que ten é que se fai o queixo como se facía antiguamente de especial non ten nada non hai inventos nada que facer porque xa están feitos de fai moitísimos anos e a xento que quere o sabor de antes o sabor de toda a vida. Este que se fai é un queixo concretamente que é o queixo que se facía tradicionalmente na casa. É simplemente botar de sal coajo e fermento. Non levo outro tipo de cousa. É de leite cruda é o único de España que levo o sello 100% galego porque o legal nos fixou unha trazabilidade das explotacións ganaderas que están daos de alta con 100% galego e tamén nos fixaron na fábrica no cual todo o leite que ven é unha leite diferenciada dos demáis. É un queixo de masa blanda é un queixo concretamente tradicional o que se facía sempre é un queixo concretamente con un bon paladar un bon sabor e inclusive é un queixo que se presta moito para traballar en restaurantes para facer tostas para facer pizzas para facer arroces xa estovemos en etiqueta negra facendo show cooking ali con con productos e con platos preparados con queixo inclusive teño algún restaurante que está facendo tamén tempura de queixo con caviar de salmón outros están facendo pizas outros están facendo unhas tostas preparadas con outros fan arroz outras personas de Barcelona que nos están mandando por Facebook que están facendo unhas tartas de queixo super super riquísimas é todo mundo que está probando e está encantando e está gustando a ver nosotros estamos facendo tamén un queixo fresco pero bueno realmente o que máis nos estamos dedicando é que este queixo intentar millorálo o mellor posible é dicir que salga o máis perfecto posible por eso estamos adaptando este queixo para que sea o mellor para nos apaladar ou por ejemplo para min que son o jefe de fábrica e sobre todo coos comentarios que me explican os expertos que están na cociña que son bueno pues chef de cociña de restaurantes importantes o leite pasteurizado o leite morto é un leite distinto se lle quitan todas as bacterias pero tamén lle quita su bon e o malo este é un queixo que é o que se facía sempre na casa o que si ten é un control sanitario bastante bon polo tema de calidade e higiene estando outro día nun bar comentábamos unha rapaza que si que facía queixos facía moitos anos estábamos de broma que viñan a fábrica a traballar e todo o tema eixo depende donde o fagas e foi cando le dicen que é un ingeniero e dicen oi mira realmente depende cando o fagas tú de achete cuenta donde o fagas a ver o queixo non é o mismo facelo na cociña que facelo nun sitio que facelo no outro todas as bacterias todo o que hai no ambiente o atrapa o queixo e ten distintos sabores por eso realmente o queixo non vai a saber o mismo o queixo que fago eu higiénicamente con o queixo que se fai na casa porque o que é o que ten o ambiente xe non a cociña o lume o polvo o fume todo ese tipo de cousas o vai atrapando o queixo cando se fai e foi cando o sabor pois noso o que ofrecemos son en as clínicas dentales un servicio integral vale é totalmente a cobertura preventiva revisiones limpiezas e todas as especialidades dentales desde o máis simple como un empaste hasta os implantes ortodoncia de todo tipo tenemos unha en cada capital de provincia está unha en Orense unha en Lugo unha en Santiago unha en Vigo outra en Pontevedra e na Coruña tenemos dos estamos aí barajando a posibilidad de abrir unha clínica máis agora mesmo non se pode desvelar o secreto en esta semana o que estamos promocionando é o 10% e implantes que tenemos já promocionado aí le damos a oportunidade ao que quiera acercarse a as clínicas a valorarse con os cirujanos e que le podan explicar un poquito que tipo de tratamientos facemos na clínica e já o 10% en o precio final que le presupuesten o que van a tener é un servicio totalmente integral todas as especialidades dentro da clínica non temos que movernos para facer unha coisa ou outra están todos os doctores allí facemos un servicio de calidad e unos precios moi competitivos ou seja que deberían acercarse a vernos cada clínica por lo menos hai unha en cada especialidade pero bueno hai clínicas que ten máis servicios incluso varios implantólogos varios ortodoncistas depende un poquito tamén na clínica que nos queramos mover hoxe e ayer hemos tenido máis gente quizá de unha edad media alta porque os niños están no colegio non se poden acercar moitos pero de todo tipo la verdad incluso non ten nada que ver con a promoción de implantes e se animan igual a la revisión e a limpieza que é o que primeiro ofrecemos logo já a partir de aí o que o paciente decida a financiación tenemos sempre financiación hasta 24 meses sin intereses cualquier tipo de cantidad podemos financiarla e así dar un poquito de facilidades de pago a partir de que vengan a la clínica les ven a explicar e vamos a ofrecer esas formas de pago para que puedan ser máis cómodos para cualquier cliente a empresa la creamos teníamos un puesto na plaza en Pontevedra o deixamos e nos empezamos a facer chorizos despues aumentamos e hicimos chorizos picantes dulces salchichas criollo morcilla espiuriana morcilla dulce gallega panceta lacón a partir del 72 73 e como foi creciendo a empresa hasta hoy pois a base de moito trabalho exactamente trabajan cuatro filhos con nosotros e aparte tenemos seis persoas máis e a base de trabajo é como se facen as cousas por exemplo eu tenho unha receta de morcilla dulce pois que eu se le tenía visto facer a mi madre a mis tías cando eu era pequena pois que elas elaboraban claro para para la matanza de casa entóns empezamos a elaborar con nosotros la morcilla dulce con sus piñones con sus pasas con su leche e la verdad foi un éxito e logo todo foi rodando como se todo a base de moito trabalho e horas e horas allí antes non había seis ocho ni ocho había diez e doce horas seguido de trabajo a última que quitamos foi a barbacoa que é moi normalita pero está moi lograda non é fuerte non é como la picante la salsa para churrasco picante esta non é máis suavita aquí venimos con las salsas para asados e para churrascos que las elaboramos nosotros e bueno e os aliños tamén para todo tipo de carnes e pescados e bueno aquí veis estas son as botellas este é mojo picón la salsa picante e la salsa suave para todo tipo de churrasco de asados cada unha de ellas veo que hai unha digamos non suave pero si estas dos son las mismas solo que esta suave y esta es picante e son a base de estas especias que son hojilla orégano pimentón e bueno ajo e isto si lleva máis tamén perejil e a isto lo que habría que acharle a esta bolsita habría que añadirle aceite vinagre e vino los sobrecitos cuestan un euro e las botellas dos euros nosotros utilizamos exclusivamente aceite de oliva virgen extra e son sin gluten e sin lactosa Galicia sobre todo Galicia pero bueno tamén tenemos por toda España Barcelona Castilla León Andalucía Murcia O nosso produto estrella é o RAPE temos barcos ao RAPE e ao Pincha Merruza de Pincho pero o que queremos mostrar aquí un pouco a nosa gama de produtos de ultracongelado peixe congelado a bordo para chegar un pouco ao distribuidor final comercialización restauración canal Horeca isto é un pouco que nos vimos a presentar aquí Iba Soñas Mar naceu en Ribeira e ora temos tendas en Noia estamos para abrir recentemente unha de cara a Navidades en Villa García da Rocha A Herba Soñas Mar é un grupo depende de varios somos varios grupos pero sobre 40 e pico personas de plantilla porque temos tripulacións en barcos A ver nos estamos nos centrando nos nacemos da sector primario da pesca sector primario somos pescadores eu son patrón daí naceu todo entón o que quixemos dar unha volta é distribuir e comercializar o produto que nos pescamos entón a partir daí no ano 2011 naceu a nosa firma a nosa marca comercial que é Basoñas Mar e bueno aí estamos dándole un tirón empezando nas feiras sobre todo ao consumidor final e distribución que é o que nos interesa estamos moi centrados o que é en Galicia e España de momento a nosa idea é ir pouco e pouco avanzando despacinho boa letra apostamos por o gran sol por cuotas por sostenibilidade e ben estamos regulados no 2006 entrou unha normativa para regular nos pensamos que iba a ser o noso final sinceramente pensamos que que isto que se iba a acabar porque nos regulamentaban arte de pesca dimensións fondo profundidade bueno todo e sin embargo para nos foi o mellor que pudo pasar regulamentouse estamos regulados temos unha pesca sostenible temos un número de aparellos estamos ordenados como digo eu sempre isto é como antes andábamos por unha autopista ou unha carretera sin señales e ora temos señales e estamos ordenados e aí foi sin lugar a dudas o noso impulso aí foi onde nos crecemos apostamos por cuotas sostenibilidade e aí estamos nesa línea un dos temas que ahora está en riba da mesa que nos preocupa é o Brexit estamos todos aí isto non é personal nin da nosa empresa nin de Ribeira en si isto é a nivel pois Europa non? ahora mismo nosos barcos teñen pabellón británico son ingleses todo ten a súa razón por as cuotas accesibilidad a cuotas o caladeiro está ali o peixe está ali e nos apostamos por ir a origen e bueno entrar aí en esa cuota inglesa e tal que pasa? estamos nos vendo ahora co tema Brexit que nos preocupa moito ainda que bueno o peixe que nos pescamos e que nos temos accesibilidad a cuotas está en Inglaterra iso tamén nos tranquiliza pero non deixamos de ser gallegos non somos gallegos iso ante todo no 2009 máis ou menos non me equivoco empezamos a ver o tema da comercialización por que? porque o noso produto está aí para ver é un produto que do barco ven xa para incluso para distribuir a ama de casa entón a xente reclamámonos isto foi así a xente empezándose a reclamar unhas colas de rape unhas salas de raya unhas cocochas e aí dámonos de conta que había que empezar a vender ao público en principio abrimos un almacén na propia nave onde tiña o que era as nosas chabolas abrimos un almacén a verdad que funcionou sempre sin manipular o noso peixe vendendo o noso peixe e funcionou e despois de aí pois nada xa compramos unha nave comercial en Saras unha nave ben ubicada xa para que a idea demos de tienda ao público cámaras frigoríficas empezamos co tema da distribución foi un pouco unha cousa e león nos a outra e aí ben empezamos a distribuir restaurantes como digo eu sempre unha balsa de aceite nos empezamos abarcando o Ribeira o Son e daí crecendo pero moi pouco é pouco por que? porque o noso realmente era pescar non era comercializar con moito sentidoinho sentido común despois bueno Noia surgeu nos unha oportunidade de Noia vímolo ben para expandirnos centrámonos aí Noia pero sempre paralelamente con barcos despois surgeu nos o tema de meternos ao pincho merluza diversificar un pouco outra especie unha novedade para nós non somos de redes non somos de anzuelo foi unha aposta e ben na verdade que nos saleu ben un mercado novo moi ben Nós basicamente o conxelado máis ben o rape e despois tamén traballamos o punto de sale e o salado nos temos un bacalao dos barcos nosos e maruca que pescamos nos directamente nos barcos que andan o rape e salámoslos elaborámoslos nós temos unha obra do aire en Ribeira donde preparamos os produtos No resto de España facemos ventas xa o que é o por maior xa non é de cara ao público entóns mandamos para a zona do Mediterráneo para Andalucía un pouco para tamén para arriba para Cataluña e xa pero xa máis ben ao por maior en plan mandamos por palés xa non é para de cara ao público Estamos sobre todo con Cigala Cigala de Irlanda tamén nos traballamos sempre o formato de abordo sempre o formato de origen é o que máis nos funciona agora o vagabante temos varias referencias a parte do rape o rape abre unhas moitas portas porque o producto que máis competimos na calle por ser a pesca principal por cantidad e depois con os precios que podes ir na calle é o rape sin dúda Este producto é un producto completamente ecológico é un dispositivo que vai colgado no techo e o que utiliza son as energías da Terra basándonos no teorema de Tesla esas energías as envía o dispositivo e tínen un tipo de bobinas que o que facen é esa energia polarizarla e enviarla ás paredes con unha frecuencia que tínen a posibilidad de cambiar a tracción que existe entre o agua e os morteros o agua positiva os morteros negativos e se atraen por iso ao contrario do que tendría que ser o agua por sus características non tendría que subir para arriba tendría que bajar por gravedad pois non isto é o que face romper esa tracción e enviar o agua ás paredes e entón te elimina a humedad que se producen nas paredes igual da que sea o grosor da pared e o tamaño e a altura da humedad nosotros desecamos tanto unha vivienda de 50 metros como pode ser unha iglesia de 1300 metros disponemos de dispositivos de varios tamaños para eliminar esa humedad a carcasa é de alumínio e logo as bobinas que tiene dentro suelen ser de cobre e materiales similares ao cobre plásticos, inertes o dispositivo normalmente non pode ser recubierto por elementos metálicos que non sean alumínio ou cobre ou por outros materiais que pode ser recubierto á veces con materiales inertes necesita un estudio antes da vivienda por norma general teña que ir un técnico á vivienda ver se realmente o dispositivo se adapta a súa humedad porque isto quita está claro que quita a humedad por capilaridade non a que sea de condensación e filtración o que é capilaridade o técnico vai alli te comprueba mire o rango de humedades e as alturas faz un test e a partir de aí se instala o dispositivo se facen unhas pruebas nas paredes que se perforan se saca o que é a arena e se pesa con unha máquina especial para ver que grado de humedad hai había moitos montados sobre todo na zona de Mallorca porque os alemanes e austríacos pois moitos pois tenen sus casas en Mallorca e debido a eso pois han querido que o mesmo dispositivo que tenen montadas as casas en Alemania se lo monten en su chalet en Mallorca é a zona onde máis han montado desde Austria nos estamos montando en España bueno este dispositivo lo hemos traído aquí a Semana Verde con todo o interés sencillamente non para venderlo sino para presentarlo porque estamos dándolo e indo por ferias por ferias la verdad é que hemos estado en Soria en Castilla-La Mancha agora estamos aquí e é para darlo a conocer é unha lástima que un producto destas características que leva tantos anos en o mercado sea un desconocido está instalado pois en moitos monumentos históricos como pode ser o Parlamento de Budapest la Basílica de Trastevere en la bodega de Kornburg na Alemania e en moitos castillos e moitos edificios e iglesias en toda Europa entón é eso estamos dándolo a conocer máis que nada moi bien moi muchísimo O GDR ocupa nove concellos que son os da comarca de Melide Melide, Sobrado, Santiso e Toques a comarca de Arzúa Arzúa, Boimorto, Pino e Touro e o Concello de Vila Santar xestionamos as axudas líder que son axudas europeas de orzamentos participativos e tamén facemos promoción turística que é o que estamos facendo hoxe aquí en Silleda aquí na Semana Verde promocionamos sobre todo o turismo porque temos recursos moi importantes como o Camiño de Santiago algúnas festas como por exemplo o Festival da Luz de Boimorto a repostería tradicional de Melide que a través da súa festa o Melindre tamén recursos naturais porque temos unha biodiversidade moi importante como podes ver no puzzle que estuveches facendo algúns monumentos como o Mosteiro de Sobrado e bueno un pouco que está aquí representado e o río Ulla que ten bueno unha importancia vital vertebra garantemos o Tambre Ulla pero sobre todo Ulla a través de programas como Goza do Ulla no que todos os concellos se ponen de acordo para organizar roteiros todos os fines de semana rutas de senderismo que temos bastantes do río Ulla temos en Arzúa en Touro e en Santiso e outras que non están no Ulla como da Fervenza das Brañas de Toques bueno en canto a andar o lado de Santiago e o lado de Coruña en Vila Santara acaban de inaugurar unha ruta super chula para facer tamén en bicicleta calquera delas é moi recomendable como nos basamos moito na natureza e na biodiversidade pois hai moitas destas especies que podes ver que o millor non identificas ou podes ver as súas pegadas por exemplo o xabarín é moi fácil ver cando andivo por aí outros poden os escoitar ainda que non se deixen ver como o cuco hai algúns que cada vez quedan menos e por eso os poñemos como poden ser a vaca loura ou algúns que son que solo existen no noso territorio como a Santolina de Melide que solo é da Serra de Careón de feito chamase así temos dúas redes naturas esta do Careón e outra notambre que ten estas dúas especies este caracol e esta esmeralda e tamén a reserva da biosfera na lagoa de Sobrado que é un sitio estupendo para a observación de aves o máis recente é isto da biodiversidade levamos máis tempo traballando cos agroalimentarios porque temos unha calidad e unha cantidad de produtos agroalimentarios moi importante estamos la promocionando non solo nesta feira bueno ves aí na mesa que temos unha pequena colección de produtos pero tamén por exemplo a través de guías gastronómicas agora mesmo estamos elaborando un recetario con 4 recetas que leva Melindres leva un pouquinho todo que temos o queixo Arzúa Ulloa que é un dos nosos produtos Estrela e con eles traballamos moito tanto para a promoción a través do Caminho de Santiago para que se coñezan como turísticamente e alimentariamente como ves temos moita promoción turística pero deixamos esta esquiniña tamén para promocionar o líder porque en realidad é no que nos o que destinamos o 96% do noso orzamento esto da feira e a promoción turística agroalimentaria supón solo un 4% entón financiamos proxetos de todo tipo aquí temos unha selección deles por exemplo proxetos non productivos como poden ser as rutas de senderismo esta de Vila Santar que che digo que acabamos de abrir outros que son de rentas secundarias na agricultura para diversificar como esto que bueno acaban de nacer pero son mazás son plantas de mazás que se van usar para a sidra proxetos máis tecnolóxicos que dan emprego cualificado como este proxeto que puxemos en marcha que dunha enxeñería que fan simulacións como de embalses de encoros e cousas así e pequenas industrias agroalimentarias o yogur de un rapaz que bueno usa o leite da súa propia explotación cabalos non marco das pías en sobrado que ten cabalos de salto dunha calidad excelente de feito está entre os 20 mellores xinetes de todo España o sea que hai nunha aldeña de sobrado entre sobrado e toques pero bueno os licores de Mejuto que de Melide sempre está inovando temos moita variedade aquí solo é unha pequena mostra para que a xente se poida facer unha idea do que se fai co programa líder de axudas europeas todo mundo